Yo creo que uno no escoge la música, pasa todo lo contrario. La música te escoge a ti. Es un tema de tiempo, o sea, tarde o temprano no tienes otro remedio que entregarte. Yo creo que comencé a sentir ese llamado a los siete años. Ya me subía en los escenarios de la escuela a los cantos de los villancicos con guitarra en mano porque aprendí a tocar la guitarra a los siete años. Perfidia fue la primera canción que yo aprendí. Me la enseñó mi papá. Luego me enseñó una de los Beatles que se llama I Love Her. Y de ahí de a poquito, creo que el gusto por la música, y gracias a Dios el gusto de la música por mí, me dio esta bendición de poder cantar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Ahí está. Yo crecí con una mamá que es melómana y que me crió escuchando la música del Motown norteamericano. Yo crecí escuchando a Cool and the Gang, a los Manhattans, a Donna Summer, a Barry White. Y por otro lado estaba mi papá que me hacía escuchar a los Beatles, a Joan Manuel Serrat, en un ambiente musical todo el tiempo. Entonces, no es que escogí, voy a hacer pop. No, nunca, nunca me he planteado eso. De hecho, cuando compongo una canción nunca me he planteado, ¿será que funciona? Voy a hacer este coro para que pegue, para que la radio me toque. No. Yo nazco con mis sonidos de forma natural. Lo que tengo acá es lo que pongo ahí. Resulta que después me di cuenta que ha estado en este segmento el pop. Preguntarse qué es el pop creo que es una pregunta cada vez más complicada. El pop viene de popular. Y si hablamos de algo popular, si hablamos de algo masivo. ¿Pop? ¿Pop? Esto, esto es el pop. Por favor, servilleta. Esto es el pop. Esto es el pop. De pronto apareciste, me sonreíste y sin piedad me atacaste con tus ojos negros. Apenas pude pensar, me costaba respirar. Sabía que tenía que actuar tarde. Duré y al final me arriesgué. Te dije, mira, yo te quiero conocer. Salimos esa noche, no lo olvidaré. Prendiste un cigarrillo, yo tomé el café. Y así todo empezó. Así te di, mi amor. Y el día siguiente desperté. Buscándome una excusa para voltearte a ver. De pronto el teléfono sonó. No, 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 no. Eres tú y me preguntabas, ¿qué vas a hacer hoy? Traté. Duré y al final contesté. Te dije, mira, hoy estaré libre a las seis. Salimos esa noche, no lo olvidaré. Brindiste un cigarrillo, yo tomé un café. Y así todo empezó. Así te di, mi amor. Y aquí estaré, me quedaré. Y tu mano no soltaré. Ahora que te he encontrado, lo único que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, me quedaré. Llevo a ti, mis lunas, contaré. Aquí en tanto había esperado, verás tú. Oh, tú. Porque cuando tú me miras y sonrías, creo. Te declaro de mi vida lo más bello. Y hoy que estás frente a mí en el mismo lugar. Junto a ti he vuelto a recordar que si todo empezó, que si te di, mi amor. Y aquí estaré, me quedaré. Y tus manos no soltaré. Ahora que te he encontrado, lo único que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, me quedaré. Yo aquí mis lunas contaré. A quien tanto había esperado, eras tú. Oh, tú. Y así nada nos ha podido separar. No siempre ha sido fácil y lo tengo que aceptar. Por tantas cosas me has sabido perdonar. Y yo con tu silencio he aprendido a hablar. Y aquí estaré, me quedaré. Y tu mano no soltaré. Lo que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, me quedaré. Junto a ti mis lunas no daré. A quien tanto había esperado, eras tú. Oh, tú. Y así todo el sol. Así te di, mi amor. Así todo empezó. Ahora somos dos. Eras tú nació de una historia, de alguien con quien yo salí, una época. Y que pues nada, era esas historias que comienzan en un café y no te das cuenta. Y de pronto podrían llegar a ser una vida entera. Es un poco eso eras tú. Encuentra ese camino que te lleva al final a la convicción de que encontraste a la compañera de tus días. No. Sí. No. No. ¡Gracias!